Y varios bomberos se llevaron un gran susto este fin de semana mientras realizaba una práctica en Jiménez de Cartago y el puente peatonal en el que estaban terminó colapsando. ¿Qué fue lo que ocurrió? Veamos. Mientras tomaban un curso para prevenir emergencias, se dio la emergencia. Se trata de un grupo de 24 bomberos de 11 estaciones. Al parecer, nueve de ellos atravesaban el puente sobre el río Pejivalle en Cartago, cuando este colapsó. Cinco cayeron a las aguas. Ellos contaban con su debido equipo de protección personal y todas las normas de seguridad para realizar este tipo de actividades. Procedimos a responder con cinco ambulancias para el traslado a los diferentes centros hospitalarios. Según la versión de bomberos, uno de los soportes de detención cedió. Se fractura el metal y deja el puente en una posición que hace que varios compañeros caen al agua. Se aclaró que el puente está dentro de una propiedad privada. Efectivamente, es un puente de una propiedad privada. El señor más bien amablemente nos facilita el poder cruzar de un punto a otro. Los afectados se recuperan. Sí, ya los bomberos, gracias a Dios, fueron trasladados con el apoyo de la Cruz Roja. Primeramente a Turrialba, posteriormente fueron traídos al INSS, al hospital de trauma. Ahí fueron atendidos también de una forma rápida. Y todos salieron ya después de la medianoche, ya ellos habían salido. Hoy nuevamente algunos tienen una cita ya con el médico para una valoración más profunda. Y es que de manera recurrente, expertos de la NAME y otros especialistas advirtieron sobre la falta de mantenimiento de los puentes en general. Y es que en este país no realizamos mantenimiento de nuestros puentes. Ni le damos mantenimiento ni hacemos rehabilitación en puentes que lo requieren. Algo que hay que dejar claro y efectivamente es que el gobierno, el MOP, CONAVI, han realizado un esfuerzo importante desde el 2013 al 2018 por tener un inventario de los puentes del país. Pero eso no es suficiente. Muchas veces dejamos de darle mantenimiento a estas estructuras y no valoramos la importancia que tienen, en este caso, los puentes para la comunicación de centros de población. Y porque por aquí transita bastante gente y, este, o por estas estructuras transita gente que necesita salir de sus casas a trabajar, a las escuelas, colegios, etc. En el país hay casi 1.700 puentes. En 2019 trascendió que 500 de ellos requieren ser intervenidos, algunos de rehabilitación y otros de sustitución. Gustavo Castro. Gustavo Castro.